La OMC está en una crisis brutal, entonces vamos a desmitificar esto un poco. A pesar de los esfuerzos del gobierno por integrarse al mundo, me da la impresión que el gobierno se sube a transportes que no los van a llevar a buen puerto este país. Se sube al proyecto de la OMC cuando la OMC está petardeada nada menos por dos de sus actores más importantes. Los Estados Unidos amenazan con retirarse y va a pegar el portazo en cualquier momento porque están en una onda absolutamente proteccionista. El Brexit inglés es más o menos lo mismo. Lo que está colisionando es que no existe un proyecto articulado, por ejemplo, de América del Sur, de los países suramericanos, para pararse frente al mundo de la crisis de la globalización. Se está demostrando el fracaso de la globalización neoliberal, a la cual promueven los altos costos sociales y económicos que ha tenido incluso los países centrales. Entonces me parece que es un momento en el cual se quiere hacer una reunión rimbombante para continuar con políticas que después de 25 o 30 años se han llevado a rotundo fracaso.